Saludos de parte de Pirulo para usted. Saludos de Felipe. Para Sandra y para Rosita. Para la gente de las Flores, el Bajo. Saludos de Miguel. El que estaba contigo en el paso nivel. El primo de la Sara. La que un día te puso el sapo en la cara. Amiga de Mengueche. El que te saboreaba ese vaso de leche. Hay saludos para todos. De parte de Pirulo y de Don Angulo. Hay saludos para todos. De parte de Pirulo y de Don Angulo. Para los cintas de Talleres. Para los cintas de Belgrano. Para el Chacha. Para el Chacha de Yacra que nos visita. ¡Eh! Para el Chacha de Corazón. Para la Chacha. ¡Eh! Para los cintas de Instituto. Y para los cintas de Racing. ¡Eh! Para los cintas de Talleres. ¡Eh! 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 ¡Che, che, che! Saludos de Raúl. ¡Raúl de Raúl! ¡Raúl de Raúl! Con el que jugabas adentro del baúl. Amigo de ese gordo. ¡Qué gordo, qué gordo! Aquel que se escondía siempre detrás del bordo. Saludos de Don Funes, Funes de Funes, entro a la cueva el viernes, salió cansado el lunes Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo Para Pepe y su señora Saludos de Miguel El que estaba contigo en el paso nivel El primo de la Sara La que un día te puso el sapo en la cara Amiga de Mengeche El que te saboreaba ese vaso de leche Hay saludos para todos, de parte de Dictaraña Saludos para todos, hay saludos De parte de Pirulo y de Don Angulo El Chaco Villarebol Para la gente del bajo Con los ángulos de Don Romilo ¡Viva! 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 chicas, vengan aquí, venga un punto que ha llegado, el parlantín, tiene verso, tiene parla, el parlantín, y su lengua entrenada, corre a mí, habla más de lo que puede, él es así, chicas, chicas, no se pierdan, al parlantín, bla bla bla, el parlantín, bla 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 Es un mata-mata burro el parrecín, cada frase va cargada con un misil Con los otros zarlatanes va a competir, y les gana por cansancio el parrecín Deje, deje de las arañas, el parrecín, las mujeres cantan tanto de insistir Que chamuso, que flambeta, él es así, chicas, chicas, que se pierdan al parrecín La, bla, 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 el parrecín, la, bla, 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 el parrecín Quiere ser protagonista, el parrecín, es el rey del buen camelo, claro que sí Él es todo un personaje para seguir, tiene alma de famoso, el parrecín No se calla ni por broma, el parrecín, tiene gata, mucha gata, para curtir Que manía, que manía, eres así, chicas, chicas, no se pierdan al parrecín La, bla, 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 bla ¡Gracias!